Nos vamos a Torreblasco Pedro, el único entrevistado, el único candidato de Torreblasco Pedro... ...es el actual alcalde que es Juan María. Juan María Ruiz, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación que nos habéis hecho. Para eso estamos y para eso está la televisión de la comarca, para todo el mundo y para que todos los alcaldes tengan voz. Yo quiero preguntarle en primer lugar cómo se explica que solo una persona de las candidaturas que concurren al ayuntamiento haya aceptado explicar sus propuestas en el pueblo. Pues la verdad que eso yo tampoco logro entenderlo, porque ya me pasó también hace cuatro años y yo creo que si nos presentáramos todos aquí... ...pues realmente podíamos explicarle a nuestros ciudadanos cuál ha sido el trabajo del gobierno, cuál ha sido el trabajo de la oposición... ...y qué opciones y qué es y sobre todo qué ha sido lo más importante a la hora de gobernar, qué opción se ha tomado... ...si son las opciones particulares o por el contrario son opciones totalmente mirando el bienestar de la gente. El otro día hablábamos con otros alcaldes, hemos hablado del peso que podía tener la marca por la que se presentaban respecto al proceso general en el que nos encontramos... ...enmarcado en el ámbito nacional, nacional, autonómico, por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Popular y las diferentes tendencias. Pero es cierto que en su caso, que se presenta con las siglas de Andalucía por sí, igual pesa más, no sé si se lo parece a usted... ...el peso de la persona concreta que de las siglas a las que representa. Pues no sé, yo creo que puede ser que tengas también razón en ese sentido, creo que también la gestión es muy importante. Hay que tener en cuenta que en Torreblasco y Pedro lo máximo que han estado gobernando, un alcalde o alcaldesa, lo máximo que han sido ha sido ocho años. Nosotros ya llevamos doce años gobernando y nos presentamos con la misma ilusión en este año. De todas maneras, yo creo que sí, que eso tiene que ver, sobre todo, con la gestión, aunque lógicamente también tiene que ver el grupo de personas que te presenta... ...porque los pueblos pequeños, pues todo el mundo se conoce. Claro, no desgasta tanto tiempo de mandato, doce años, estamos hablando últimamente mucho de la limitación de mandato. El otro día hablaba con un alcalde de una localidad, además, que no está muy lejos de la suya y me decía... ...es que tampoco te creas que tenemos mucho relevo, tampoco hay mucha gente pujante por detrás que pudiera asumir o que quisiese asumir esa responsabilidad. Lleva doce años y se presenta, dice, con la misma ilusión que el primer día. ¿De verdad tiene la misma ilusión? Pues la verdad que sí, porque tengo la misma ilusión. Realmente, mira, el equipo nuestro que tenemos está compuesto por gente más madura, pero sobre todo con gente con veintitantos años. Y cuando realmente hacemos el grupo compacto y procuramos todo, porque ninguno hemos tenido necesidad de presentarnos... ...puesto que cada uno tenemos nuestro puesto de trabajo e incluso ganando bastante más dinero del que estábamos ganando... ...pues es una opción de vida que yo creo que todo el mundo que hemos estado ahí lo hemos tenido. Por otra parte, yo creo que es fundamental a la hora de cuando... ...para no cansarse en estos proyectos hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Y yo, por lo menos, desde la experiencia mía y de la experiencia del grupo que tengo, es que creo que cuando se intenta entrar al Gobierno... ...intentar gobernar mirando simplemente lo personal, pues entonces yo creo que eso cansa mucho. Pero cuando tú realmente miras lo que es el bien común, cuando te dedicas, cuando ese es tu primer objetivo... ...objetivo que, por ejemplo, nosotros nos hemos marcado cuando hemos estado encerrados 33 días... ...para conseguir algo cuando me han denunciado en fiscalía por atender el grupo socialista, por atender a personas mayores... ...eso no es grato. Eso no es grato. Realmente, si no tuviéramos esa opción y pudiéramos creer o creemos que el bien común está por encima de cualquier ley... ...yo creo que realmente no nos presentaríamos a estas elecciones. Pero yo creo que el mundo este es injusto y de alguna manera necesitamos personas que durante toda la vida estén luchando. Esto no es una opción de estar. Nosotros no nos lo hemos planteado, una opción de estar en la alcaldía. Es una forma de vida y esa forma de vida relleva mucho compromiso y, desde luego, puede llevar algún desgaste en algún momento. Pero, lógicamente, en nuestro caso concreto no es el caso porque, a lo que te he dicho, lo hemos tomado más como una opción de vida. Y le ha desgastado o le ha generado, digamos, cierta ansiedad el hecho de... Porque, claro, lleva unos cuantos años en el gobierno. Supongo, sé que tiene propuestas nuevas para el municipio. Pero también estoy casi seguro de que hay propuestas que hizo en algún momento, o por lo menos problemas que usted detectó en algún momento... ...que por H o por B, y no por responsabilidad suya o sí, no ha podido llevar a cabo, no ha podido, al final, llevar a término como prometió. ¿Eso le ha generado o le ha quitado sueño en algún momento? Realmente a nosotros eso no nos ha quitado el sueño en absoluto porque, por ejemplo, en el programa que llevábamos hace cuatro años prácticamente está cumplido al 100%. Pero, de todas maneras, hay que tener en cuenta que nosotros no encontramos un ayuntamiento donde había 11 años sin cerrar un solo presupuesto. Más de un millón de euros. Se había vendido todo el patrimonio. Cinco expedientes de reentregos de dinero que tuvimos que devolver. Y, claro, fueron una cantidad de… Y nos encontramos en el ayuntamiento, la gente cobraba los tres o cuatro años. Y recuerdo que tuve que decirle a la gente, oye, aquí no vengáis hasta dentro de dos años porque no voy a pagar a nadie. De tal manera que una auditoría que no habían hecho en el mismo juzgado contraté a esas personas para que lo pudiéramos realmente hacer. Entonces, a partir de ese momento de pagar, vamos desde el año 2016, con un superávit, este año lo hemos cogido, tenemos un superávit de 511.000 euros, lo que dice mucho de la gestión. Y, claro, hoy día tenemos un ayuntamiento totalmente abierto y totalmente transparente donde decir soy torreño es un orgullo porque tenemos todas las puertas abiertas. El hacer o no hacer es lo que te he comentado antes. Yo creo que eso a veces es importante y es lo menos importante. Yo creo que la gente lo que ve y valora es la opción de vida que tú tienes y el sacrificio que puedas tener por la gente de tu pueblo. Una gestión que le avala. Usted contaba cuando llegó todo lo que tenía pendiente por hacer en el ayuntamiento. ¿Sigue habiendo tal intensidad de actividad o tal intensidad de proyectos futuros para Torro Blasco-Pedro? Creo que hay bastantes más proyectos futuros. De hecho, este año cada año hemos ido en cuestión de subvenciones que nos han ido dando. Hemos superado este año cerca de los 10 millones de euros para un municipio pequeño. Y, como te he dicho antes, casi todos los que teníamos de objetivos que nos habíamos marcado, pues, lógicamente, la mayoría de los más importantes se han cumplido. Y, bueno, pueden quedar ciertas cosas porque algunas veces se proponen pequeñas cosas y surgen otras que en ese momento son más importantes. Y hay que atenderlas. Pero, ¿qué te digo? Yo creo que lo que más valora, lo que la gente más valora es la actitud que tú tengas de cara a ellos y que ellos puedan verse amparados, sobre todo verse protegidos en este mundo en el que estamos. Y, bueno, que aquí todo el mundo va por ocupar un puesto o un sillón. Y eso sí tenemos nosotros claro, ¿no? Que si mañana estamos, pues, estupendamente, se lo agradeceremos al pueblo. Y si no estamos, pues, volveremos a agradecírselo por estos 12 años que nos han dado y que yo creo que la gente, pues, puede comprender todo lo que se ha hecho. Hemos hablado en esta serie de entrevistas de despoblación, de sanidad, de problemas en educación. Si tuviese que decir cuál es el problema que tiene Torreblasco, Pedro, ¿cuál sería? El problema de despoblación es un problema que está a nivel nacional. Pero, bueno, las políticas que se llevan a nivel nacional impiden, y de alguna manera hablan mucho de despoblación, pero no unas políticas que atajen de una manera a esto, por ejemplo, no se puede entender que nosotros recibamos 10 millones de euros y que la mayoría de ese dinero venga impuesto desde arriba en qué se tiene que invertir y cómo se tiene que invertir. Es algo que vengo denunciando hace muchísimo tiempo, que está y consta la Constitución y que deberían los ayuntamientos, deberían tener la libertad para invertir todo ese dinero en lo que realmente la necesidad es que tenemos. Y, por otra parte, tampoco puedo entender que un dinero público, en el caso concreto de Torreblasco, Pedro, con 511.000 euros de superávit, no podamos invertirlo en necesidades que tenemos. Eso, realmente, es una política que no tiene sentido hablar de despoblamiento cuando el ayuntamiento tiene un dinero público que debe de invertir. Entonces, yo creo que los de arriba deben de pensar un poco más que el dinero público es dinero público, no hacerse todos los partidos políticos como el Partido Socialista, Parpey, etcétera, etcétera, que siempre piensan que el dinero lo dan ellos y pensar, como siempre digo, que desde que nos levantamos, encendemos el grifo, damos la luz, estamos pagando un impuesto y que el dinero que viene a nuestro ayuntamiento es un dinero de todos y, desde luego, de ninguna sigla política. Alcalde, ¿cómo están en materia de comunicaciones? Porque también hemos señalado que, a veces, pueblos pequeños, como el suyo, pueden servir de núcleo residencial, como alternativa de vida, como una vida más relajada y más en contacto con la naturaleza o con el campo, siempre y cuando, igual, tengan esas vías de comunicación para acceder a otras ciudades más grandes en las que, quizá, puedan tener otras oportunidades laborales. ¿En esto tienen alguna queja? En este año, concretamente, hemos estado consiguiendo el tema del puente, del puente cambiado del río, que, como te he dicho antes, nos costó la unión de varios pueblos para poder conseguirlo y esto, pues, lógicamente, es una vía que tenemos de apertura para sacar nuestra mercancía, lo mismo que para que también nosotros podamos trasladarnos a la ciudad de una forma bastante más rápida. Tenemos un problema, como muchos de los pueblos, al estar entre los dos ríos, que es, sobre todo, el problema que tenemos, no con Diputación, sino con… La Confederación de Guadalquivir, que, efectivamente, esas carreteras son totalmente obsoletas. Este es un problema enorme para los agricultores. No invierte ni un solo céntimo en ese sentido. Y muchas veces creo que tenemos que unirnos todos y decir, basta ya, porque el dinero que pagamos los agricultores es mucho la cantidad de dinero que hay y es que no se invierte ni un solo céntimo. Esa sí es una queja bastante importante, no solamente de los agricultores, sino de todas las personas que circulamos por allá normalmente. Plantea un partido como Vox, que aunque no se presenta, creo que no se presenta en Torrasco, Pedro, como en prácticamente ningún municipio de la provincia, que ayuntamientos pequeños, lo que podrían hacer en ese programa tipo con el que ellos concurren, lo que podrían hacer a veces cuando no llegan a determinadas cuestiones, es, bueno, asociarse entre ellos o tener colaboraciones, como la que usted hablaba ahora mismo, para ese puente. ¿Algo así se ha planteado en algún momento? ¿Cuando no ha llegado a algo, ha echado mano de otros alcaldes, pueblos cercanos? ¿Esto se puede hacer? ¿Es viable? Bueno, yo particularmente pienso que realmente cuando el dinero llega directamente y no llega a través de otros organismos oficiales, si realmente hay unión entre esos pueblos, como por ejemplo, concretamente en el caso de Torrasco, Pedro, Villatorres y Lupión, que somos de signos totalmente distintos políticos, pero claro, tenemos una unión que es sumamente exagerada, ya no solamente como amigos, sino solamente porque todos los alcaldes tenemos los mismos problemas. Todos los alcaldes de cualquier grupo político tenemos los mismos problemas y crear un debate entre alcaldes, eso no tiene sentido, porque todos nos vemos en ese sentido que la ley nos tiene un poco abandonados y que desde arriba no nos dan las oportunidades de poder ejercer todas esas necesidades que tenemos, puesto que, como yo creo que la mayoría de la gente sabe, los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes tienen unas competencias que son totalmente obsoletas, como en el agua, la alcantarilla o el cementerio y la limpieza viaria, y de ahí no puedes salirte, es decir, cuando hay algún ayuntamiento que solamente lleve esas competencias, ninguno, lo único que falta es que ese dinero que viniera, o bien en el ayuntamiento, o bien que hubiera una agrupación de municipios donde nosotros directamente pudiéramos manejar ese dinero. Yo creo que eso sería positivo, puesto que nadie mejor que ningún alcalde conoce los problemas que realmente padecemos. Por eso le decía antes que igual a veces los colores de las siglas políticas se diluyen en la paleta de los problemas de las personas. Me queda muy poco tiempo, el tiempo vuela, tanto en radio como en televisión, pero le quiero dejar el último minuto, minuto y medio, dos minutos, para que nos cuente algo de todo lo que se nos ha quedado sin contar y pida, si quiere, la confianza a la gente que nos está viendo. Sí, yo particularmente lo único que me gustaría a estas campañas, que hubieran estado aquí presentes, que hubiéramos estado debatiendo, que no se mientan a los ciudadanos, porque a los ciudadanos no deben de mentirse, que no se puede decir que el ayuntamiento y otro las coperos, como vienen vendiendo, que se han vendido, que se han pedido o subvenciones de caminos por 150.000 euros, que eso no es cierto, que deben de enterarse que esto pertenece a un programa 2014-2020, que no se puede decir a los ciudadanos que Toro Blasco y Pedro no quiera apostar por una alcaldera para 12 niños, porque eso tampoco es cierto, es otra subvención totalmente distinta, con unos objetivos totalmente distintos, que le mandé al presidente de la Diputación diciendo que iba a renunciar a esa subvención, pero que sí iba a dar traslado a Europa de cómo se estaba invirtiendo esa subvención en el ayuntamiento de Toro Blasco y Pedro, y que automáticamente rectificaron porque realmente no cumplía la normativa, y que creo que lo más importante es no mentir, no mentir y no mentir, y dejar totalmente la libertad a la gente para que vote. Creo que hemos sido un equipo muy trabajador, creo que ha sido un equipo muy honrado, prueba de ello es que casi todos los grupos políticos han venido a solicitarnos que nos presentáramos por ello, y yo creo que si han venido es porque saben nuestra forma de trabajar, nuestra raza y nuestra opción por la gente más trabajadora. María Ruiz, muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.